Bien Lupe, este momento es fundamental en el programa, te digo, con este marco que tenemos porque venimos con esto de elegir creer, sentir que nuestra presencia aquí en el Diego Armando Maradona puede colaborar con que Argentina sea el campeón mundial del Sub-20 y el invitado que tenemos ahora, ustedes imagínense, puede llegar a ser casi un amuleto, una cábala para ese momento Sí, 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 cualquiera que está del otro lado seguramente se acuerda de la final de México 86 donde el primer gol en la final lo hizo un defensor Bueno, nosotros tenemos un defensor que hizo un gol en una final de un Mundial Sub-20 Ahí, sentado, nada más y nada menos que el señor Diego Colotto Que fue parte del Mundial 2001, que tuviste la oportunidad de ser campeón del mundo acá en Argentina como tiene la oportunidad ahora a los pibes, ¿no Diego? Bienvenido, aplauso para Diego, por favor Por favor Vamos todavía ¿Todo bien? Bien Te metí presión, ¿no? Los jugadores son cabuleros demasiado, pero dejame soñar, ¿no? ¿Quién sería el Colotto de este equipo? Como para decir, si Argentina llega a la final, que meta a uno en ese partido No, vamos a, primero, disfrutar el gran torneo y el gran espectáculo que tenemos acá en Argentina Y bueno, esperemos que algunos de los chicos, no sé, me gusta mucho mi Belis de Central o alguno de los otros El que sea El que sea Que Argentina esté en la final va a ser importante Y daremos como hincha apoyando hasta el final Digo, más allá de los chistes, para vos es un momento más lindo de tu carrera, ¿no? Digo, cuando sos pibes, jugás un mundial juvenil, es el primer sueño que uno puede aspirar, ¿no? Jugando de chiquito, es decir, levantar la Copa del Mundo en el juvenil, vos lo hiciste Sí, sí, para esta edad creo que es lo máximo, lo mayor, la exponencia total Y bueno, tenerlo dentro de nuestro país hace que sea un plus Esperemos que la gente vaya apoyando en cada momento Y hay que disfrutarlo y esperar que Argentina llegue lo más lejos posible ¿Y te acordás de alguno de esos sueños que tenías a esa edad? Porque digo, machía un poco con los pibes que están ahora por jugar Claro Sí, uno, son los primeros inicios como jugador profesional Entonces, seguramente es donde uno quiere empezar a instalarse, a empezar a crecer El hecho de vestir la camiseta de la selección es algo muy importante Que queda grabado para después, algunos de estos chicos los podamos ver en la selección mayor Como pasó también en las camadas anteriores Claro, y cambió en algo que sea en Argentina, digo, vos ganaste, para que la gente recuerde Aquel mundial en el 2001 con Pekerman como técnico En un momento en el que Pekerman venía a ganar dos mundiales Claro Que habían sido afuera, pero en nuestro país había una presión distinta Y también una emoción distinta, ¿no? Con quizás tus familiares en la cancha Siempre es una emoción, ya sea acá, claro Sí, el apoyo, el apoyo, yo creo que la gente se va a volcar Cuando empiece a ver el equipo jugar Y si empieza a conseguir buenos resultados Los estadios van a estar llenos Siempre es un ambiente familiar Eso también es importante La gente va con sus hijos, con sus padres, con sus tíos Y hace que viva un lindo espectáculo En algún lugar la gente, uno recuerda al juvenil de Maradona O algunos de los de Pekerman La gente como que le toma cariño Inclusive me acuerdo uno en que jugaba el hermano de Maradona Que no se lo recuerda tanto Porque creo que fue un sudamericano Pero como que la gente se identifica Tengo como un cariño, vamos los pibes, ¿no? Tiene eso, esa cosa del juvenil que arranca, ¿no? Sí, sí, aparte se dan distintas sedes Cada lugar va a tener su encanto La gente que va a ir a ver, no solo a ver Argentina Hay muchos partidos en cada estadio Y eso va a hacer de que la gente se vuelque O la ciudad totalmente al mundial De aquel equipo que integraste, ¿no? El del 2001 Yo no sé si se acuerdan No sé cuántas veces hubo que haya tres enganches, ¿no? En un equipo Jugaban Romagnoli, D'Alessandro Jugaba Maxi Maxi Rodríguez, Saviola Hay muchos chicos Colochini, Burdizzo, Seto El capitán levantó Colochini, ¿no? Era Colochini En el último partido no lo juega Y la cinta la llevó Javier Y bueno, la levantaron entre los dos Y después la levantaron al Chori Que recordemos, fue muy emotivo eso Porque se había lesionado en los primeros partidos Y lo llevaron a ganas Sí, se había lesionado Y yo creo que también es parte de lo que se armaban Grandes grupos Bueno, vos salió a hacer el gol Recordás al Ruso Prato Como que tuvo una emoción aquel partido, ¿no? Sí, yo en ese momento estaba en el club Viviendo esa situación particular Y bueno, era un poco una dedicatoria también al Ruso Esos partidos Pero bueno, el grupo lo más que recalco Es que hoy en día nos seguimos hablando Tenemos comunicación Son los grandes grupos que armaba José también En toda su etapa Más allá de que algunos han conseguido ser campeón o no Lo importante eran los grupos Hablemos un poco de la emoción, ¿no? De que vos participaste Bueno, que también tu segunda casa es La Plata Muchas veces en este programa lo que planteamos Es la identidad bonaerense Y que muchas de las sedes como esta Puede ser acá en la provincia de Buenos Aires Para nosotros es un orgullo ¿Qué te nace a vos como identidad bonaerense Siendo parte también de acá Y viendo un mundial que se va a ver en la Argentina, ¿no? Que va a ser sede en la Argentina Pero también como bonaerense Como parte de alguna forma de acá Me parece importante poder disfrutar un estadio como el que tenemos acá en la ciudad Que es uno de los estadios más importantes y más lindos Estos eventos hacen que se puedan asistir y que se puedan compartir Entonces está dentro de la provincia Estamos cerca Y como hay otros estadios lindos que se han hecho en los últimos años En otros lugares Pero bueno, los bonaerenses a nosotros nos toca este Y es lindo que podamos tener varios partidos acá La final se va a jugar acá Las semifinales también Así que si Argentina que arranca por ahora en Santiago Logra que el equipo enamore a la gente Esto va a estar repleto ¿Cómo imaginamos una llegada de Argentina a esta final? Sé que es paso a paso Sí, es paso a paso Pero ojalá y esperemos ver a Argentina acá en el estadio único Es lo que todos queremos Así que vamos a apoyar ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se puede dar de vuelta Una más Y esto de que para un jugador Esto de entrar medio por la ventana Como quien dice Porque como decíamos al principio Para este Mundial en realidad no habíamos clasificado La cuestión del cambio de sede nos da esa oportunidad ¿Eso suma? Es una nueva oportunidad Y seguramente hay que agarrarla Ahora Argentina ya está dentro Y va a competir como los demás Y por qué no de no participar A jugar la final y estar entre los mejores Se puede dar Bien, por qué no alguno de los chicos de Mascherano Pueda levantar la copa como lo hizo Diego Colotto Con este aplauso le despedimos al campeón mundial Gracias Diego Colotto Desde el lugar, desde el estadio En el que se va a disputar este Mundial Sub-20 Aquí en La Plata Sí, seguimos más en este especial increíble Desde este lugar icónico